¡Bienvenidos! Little Monchito, ¿vale? Little, Little Monchito Si queréis, podemos también modificar, ¿no? Podemos modificar el nombre así que dejaría también en el tintero El nombre que queráis que le ponga a este personaje Y lo que vamos a hacer, como buenamente hemos dicho que es el Little Monchito Va a ser, Fretonianos, hacerlo pues un monchito chiquitito, ¿vale? Vamos a hacer un monchito chiquitito y bastante fuerte Porque a mí me gustan, Fretonianos, los cuerpacos musculados Pero va a ser un cuerpaco musculado bastante interesante inferior de la cara Mirad cómo se bufa, ¿no? Esto es lo bueno, o sea, que se puede personalizar tantísimo Una pregunta y notas Me parece que lo que había que hacer, Fretonianos, era llegar antes a la tienda, ¿no? Al Market, creo Hemos longitud del cuello, sería algo así, ¿no? Fretonianos, que no sea tan pequeñajo En pecho Vamos a ponerle un pechaco de lobo Un pechamen de los buenos En hombro Un hombro bastante bien prominente En anchura del torso Esto, ¿no? Esto lo vamos a dejar más chiquitín Así, algo más rellenete, ¿no? Altura del torso Fretonianos Ya estáis viendo lo que voy a hacer, ¿no? Por algo se llama el Little Monchito No es por otra cosa Profundidad del torso Esto sería para darle más granaje, ¿no? Vale, algo así más o menos Que no se vea tan, tan, tan metido hacia adentro, ¿no? En manos Pues podríamos darle, por ejemplo Las manos así grandotas Longitud del brazo Vamos a poner brazos enormes Unos super músculos Y un super antebrazo Pues ya estáis viendo el personaje, ¿no? El Little Monchito que va a salir aquí Longitud de las piernas Que de aquí ya vendría Lo del Little Y en músculos de las piernas Podríamos ponerle algo más, ¿no? Así Y los pies al estilo Hobbit Yo creo que este se queda bastante Chachi Fretonianos Pues vamos a crear Nuevo personaje Mirad Lo que os estaba comentando De querer cambiarle Un poquito De querer cambiarle O sea, el nombre El nombre un poquito De querer cambiarle el nombre Cambiarle también El tono de la piel ¿No, Fretonianos? El tono de la piel Podríamos ponerlo más o menos Así, morenete Color del pelo En plan En plan Fretonianos Guile de Street Fighter Y el color de los ojos Podríamos ponerlo verdosos ¿Vale? Así se va a quedar esto Super Chachi Fretonianos Vamos En qué parte podemos salir Podemos salir en esta ¿No? Esta de acá O esta de acá Que sería más retirada Fretonianos Voy a cogerme algo de intermedio Crear un nuevo personaje Si queréis Que cambiemos el nombre Del personaje Lo que tenéis que hacer Es escribidmelo Por la caja de comentarios Y nada Aquí estamos con nuestra Primera Experiencia En Arcadops A ver qué tal Se nos da este mapa Fretonianos Hoy el vídeo de hoy Va a ser de presentación De este servidor Aquí está Qué bueno Bueno, Fretonianos Como yo Tengo más o menos entendido Cómo esto tiene que ser Vamos a empezar A crearnos Alguna cosita Mirad Mirad cómo cambian También el tema este De aquí En el lateral derecho Eso lo pondría aquí ampliado Cómo cambian también Los iconos O sea que es interesante A ver Si puedo sacar algo De leña Fretonianos Podré sacar Algo de paja salido Vamos a recoger Vallas y fibra Porque lo suyo es crearnos Alguna arma Lo suyo es crearnos Alguna arma Vamos a recoger Fibra Fibra a tope Lo que sí me haría falta Sería leña Y hacerme Pues por ejemplo A ver si puedo coger Algo más de madera Este es más chiquitín Sale sangre A por botones No me gusta nada Esto del madera Vale Ya ha salido algo de madera Ya ha salido algo de madera Y la salud me irá También decreciendo Vamos a seguir Carpeando Fretonianos Quiero que me salga madera Paja Más Más que paja Paja y paja No sale madera Vale Vamos a ver si pudiéramos Crearnos algo Vamos a recoger también Piedras Piedras Oh Qué recuerdos Qué recuerdos Fretonianos Qué recuerdos De cuando me puse Con el Con esto Con el Con el tema de Durango Que me hinché a piedras Vale Me hinché a piedras Y cuando digo que me hinché a piedras Es que me hinché A piedras Pero a piedras De las buenas No se puede coger Aquí Aquí una piedra Aquí una piedra Aquí una piedra Aquí justamente Una piedra más Las manos las tengo que tener Destrozadas No mirad Qué corpulento Que es mi Mi personaje Allí hay algo Fretonianos Allí hay como Un Dilophosaurus Allá a lo lejos Es mucho ojo Que ya está habiendo Aquí Posibles problemas Y a los Dilophosaurus No es adecuado Enfrentarse a ellos Tampoco sé Espérate 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 Que no tengamos problemas Que ya están viniendo Bicharracos Al principio Y esto no me hace Ninguna gracia O sea que igual He aparecido En algún sitio Que no es el más adecuado Vamos a seguir por aquí Fretonianos A coger piedras Poder coger piedras Fretonianos Quiero piedras Quiero piedras Fretonianos Quiero piedras Yo soy un junkie De las piedras Me deja coger nada Esto A ver Vamos a llegar A esta parte De la isla La verdad Una isla Guay la realización Muy guay La realización Me voy a poner Debajo del árbol A ver si puedo Desbloquear Algún engrama Que sería lo suyo Esto está ya Desbloqueado No sé si voy a poder Desbloquear Alguno más En principio No podría Desbloquear El fuego Ecomarket Ecoshop Eco A mi lo que me Interesaría Sería desbloquearme Quizás No me dejaría Tendría que subir Más de nivel Tendría que subir Más de nivel Pues Lo primero que habrá Que hacer es Fabricarse Lo primero que habrá Que hacer es Fabricarse El pico Fretonianos Y también una Antorcha Para tener al menos Un par de cositas En condiciones El pico Creo que ya Podríamos fabricarlo Que he recogido Bastantes cosas Y ya al tener Un pico Pues ya si que Podríamos hacer algo Para crear la antorcha Que me haría falta Me haría falta Silex Vamos a equiparnos Con nuestra Hacha Ya directamente Que la tenemos Ya aquí Fabricada Vamos a equiparnos Con nuestra hacha Y ya si que Podríamos hacer Alguna cosita más Vamos a A extraer algo De material ¿No? Vamos a extraer Algo de material Paja y madera Fretonianos Y madera Vale Vale Vamos cogiendo cositas Vamos a empezar Con nuestro farmeo Eso es Paja y madera Fretonianos Paja y madera El primero en lograr Llegar al mercado Gana un Glorith Vale Pues eso sería Seguramente el dinero Vamos a extraer también Piedra Ahí está Con mi piquito Fretonianos Con mi piquito Con mi piquito Extrayendo piedra Y silex Vale De aquí he cogido el silex Eso quiere decir Que yo ya me puedo hacer Una antorcha Perfecto Ya me podría hacer Una antorcha Y podría hacerme Un fueguecito Vamos a coger Algo más de silex Aunque tampoco Me debería de sobrecargar Demasiado Todavía no estoy Demasiado cargado Y Nuevo nivel disponible A ver si podemos Subir niveles Lo primero Lo primero que me dijo Trafalgar también Fue que lo primero Que me tenía que subir Era sobre todo El peso ¿No? Subirme El peso Ya se van desbloqueando Cositas Podríamos desbloquearnos 16 puntos Pues me desbloqueo El hacha Me desbloqueo también La lanza Y me desbloqueo también La hoguera Me quedarían más engramas Pues ya podríamos Hasta incluso hacernos Una primera ropa ¿No? Sería lo suyo Venga nos creamos El pantalón Y Una camiseta Y ya si que nos podríamos Ir vistiendo Fretonianos Aprendiste el engrama De camiseta Tela ¿Cómo sería esto Fretonianos? Yo creo que ya si que se puede Crear algo más Está anocheciendo Vamos a darle a fabricación Y podríamos ponernos La camiseta aquí Y el pantalón Aquí Vale Pues ¿Qué nos haría falta? Nos haría falta Fibra Es decir La fibra Tiene que salir Fretonianos De Árboles Creo recordar ¿No? Vamos a darle con nuestro pico Madera y paja Madera y paja Va saliendo aquí Otro nivel Nuevo desbloqueado La fibra Vale No, no, no Fretonianos ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo? La fibra no La fibra es directamente De la hierba Fretonianos Es de la hierba De hecho ya estamos sacando Fibra Efectivamente El servidor permanecerá En PVE Durante tres días No hay daño A nadie Pues perfecto Porque si esto Tiene que haber daño Mal asunto Vayas Fibra Vayas Y fibra Vamos a coger bastante fibra Porque yo lo que quiero hacer Es hacerme un trajecito Y después de eso Lo que sí que tendríamos que hacer Es empezar ya A cazar algún dinosaurio Sería lo suyo ¿Esto qué es? ¿Por qué salta todo esto Fretonianos? Vayas estimulantes Yo me estoy aquí llenando De vayas Y más fibra Vale Si ya tengo fibra De sobra Vamos a crearnos esto Nos creamos ya La ropita del torso Y vamos a crearnos también El pantalón Que tenemos suficiente Perfecto Ya podemos vestirnos Ya podemos vestirnos Perfectísimo Pues venga En el torso Y también nos ponemos En las piernas Ya estamos vestidos Aquí está ¿No? Little monchitos Ya está vestido El tema de zapas No sé si podríamos Ya aprender Vamos a verlo otra vez En gramas No Tendríamos para uno Las zapas serían de tres O sea que todavía No puedo aprender Con un hacha Con una lanza Con una lanza Sí que podríamos Incluso Intentar ir a cazar ¿No? Fabricación Vamos a fabricar Una lanza También ¿No? Fretonianos Vamos a fabricar Una lanza Y ya con nuestra lanza Fabricada En principio Ya sí que podríamos Encarar a alguien A ver si subo Rápidamente De nivel Porque lo suyo También Fretonianos Es coger Es coger Y Y atacar ¿No? A dinosaurios Así que vamos a Correr por aquí Me gusta sobre todo También el tema De la velocidad ¿Cómo estoy de agua? Estoy bien ¿No? De agua A ver Vale Por aquí ¿Qué hay? Fretonianos Por aquí ¿Qué hay? Vale Parece ser que no hay Grandes predadores Aunque hay Fretonianos Vale Podríamos adentrarnos Pero es que tengo Muy poca salud Así que Igual cazar Aquel Dinosaurio Que tiene pinta De no ser De no ser Carnívoro Tiene pinta Y ya nos haríamos Incluso de algo De piel ¿No? Fretonianos Por aquí Había un Dilophosaurio Es que no me fío nada Por aquí Había un Dilophosaurio Quiero recordar Por ahí Hay una persona Que viene caminando Fretonianos ¿Lo veis? Por ahí Hay otra persona Otra persona Que se ha metido Por aquí Este bichito Podríamos Incluso A ver ¿Quién es? Que ha salido Corriendo por allá O sea que por ahí Por donde ha venido Gente corriendo Fretonianos ¿Lo veis? ¡Guau! Pues nada Yo voy a seguir Por aquí ¿Este qué es? Pon valla roja Vale Una valla roja Vamos a poner Una valla roja Y voy a maestrar A este Fretonianos Vale Ya está maestrado Este es un Moschops Pues perfecto Eh... Nombres Fretonianos Podemos modificar Los nombres Tanto como queráis Así que Ir diciendo Por la caja De comentarios Lichel Monchitos Power Power En honor En honor En honor A la serie Anterior ¿No? Montar Vamos a montar A esta criaturita Fretonianos Pues ya está Y a mí me gusta Que se vea Los que quieran Llegar al mercado Sepan que necesitan Una barca Una barca Vale Pues nada Necesitamos una barca Pues habrá que hacer esto ¿Cómo podrá correr? ¡Uy qué gracioso! Voy con mi Moschops Voy con mi Moschops ¡Qué maravilla De mi Moschops! ¿Lo veis? Es mi Moschops Es mi Moschops Y yo que iba a matarlo ¡Qué mala gente que soy! ¡Qué mala gente que soy! O sea que habría que Construirse una barca ¿Y eso qué nivel Se necesitaría Para construirse una barca? La barca La barca Pues no lo sé Pero hay que subir Bastantes niveles Hasta construirse Una barca O sea que Habrá que desbloquear Más engramas Y todo eso Fretonianos Ya tengo Un animal domesticado ¿Vale? Tenemos a mi Moschops Que podrá atacar también Perfecto ¿No? Mira que bien Cómo voy con mi Moschops ¡Qué maravilla! Mi Moschops No me digáis a mí Que no mola mi Moschops ¿Eh? ¡Like! Por mi Moschops Nuevo nivel disponible Vea el inventario Asigna nuevos puntos Estás hambriento Estoy tonteando Y se me ha olvidado Se me ha olvidado Que tengo que comer Vamos a comer de esto ¿No? Que algo quitará Algo de hambre quitará Algo de hambre quitará Digo yo Vamos a comernos unas nuts Unas nuts Sería lo suyo Algo habrá quitado ¿No? Algo habrá quitado ¿Esto qué es Fretonianos? Esto creo que son narcóticas ¿No? De las vallas amarillas Me voy a hinchar a vallas amarillas Me voy a hinchar a vallas amarillas El problema está Fretonianos En el tema de las vallas Pues ya tienes que comer tú Un montón de vallas Para quitarte el hambre Así que Acercarse para montar Vamos a llamarlo Venga Vente conmigo Moschops Vente conmigo Recibimos de cazar a alguien Porque esto no Me voy a morir de hambre Me voy a morir de hambre Me voy a morir de hambre Valla amarilla Nuevo nivel disponible Sí, 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 sí Vamos a ver Fretonianos Fibra y vallas Yo pues lo que tendré que hacer Será pues intentar Alimentarme a base de vallas Aunque lo suyo es coger Y hacerme una hoguera ¿No? Lo suyo es coger Y hacerme una hoguera Pero ¿Por qué no viene Moschops? Moschops Moschops Se me ha ido el Moschops Moschops Tío Montar Nada, no se quiere venir Vamos a intentar Intentaremos cazar a alguien Aunque ya debería hacerme yo Incluso alguna ¿Ya se ha cansado este dicho? No Debería intentar Nuevo nivel disponible Cazar aunque sea Un herbívoro Porque me va a dar hambre Y voy a empezar a morirme Y esto no mola A ver si sigo por aquí A ver si me encuentro algo Y sería cuestión Pues de eso ¿No? De cazar algún Pequeño dinosaurio Para comer Allí parece ser Que hay como una especie De nuevo nivel disponible Venga, vale Vamos a Desbloquear niveles Pero no sé yo Ah, será para esto ¿No? Eh, salud Energía Vamos a darle por ejemplo A comida Cuando lleguen al mercado Tendrán un glory de premio preparado Por el suelo del mercado Búsquenlo Ok Ahí pirañas Mucho cuidado que hay pirañas ¿Eh? Mucho cuidado que hay pirañas Y yo Donde no hay comida Donde no hay carne Buenas son las vallas Así que vamos a seguir Ah, pues mira Se va alimentando O sea, se va llenando El tema de la comida Se va alimentando Pero quiero cazar algún Algún animalito Y hacer algo en la lumbre Y vamos con mi Moschops A full power Con mi Moschops Que por cierto Me gusta mucho el Moschops En Jurassic World Alive Aunque no sé yo Si estoy entrando En algún territorio Que no debería de entrar Con tanta vegetación Por aquí Hombre, supongo yo Que no habrá grandes carnívoros Ni nada de eso al principio ¿No? Sería un tanto Cuando lleguen al mercado Tendrán Vale, se vuelve otra vez A disparar el mensajito Vamos a seguir por aquí Caminando fritonianos Seguimos por aquí A ver si se quita Esa pantalla Y puedo ver mejor Ok Ya se me ha cansado El Moschops Ya se me ha cansado El Moschops Pues me voy a bajar Se ha cansado El Moschops Quédate ahí Descansa, ¿vale? Monchitos Quédate ahí ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Eso qué es? Es una piraña Parece ser, ¿no? Pues Igual Igual Ok Vale 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 Vamos a arrastrar el cuerpo A ver si me deja arrastrar el cuerpo Ahí está Venga, vámonos Que he cazado Un pez Vamos a comer pescado Esta noche Esta noche Moschops Y Moschops Está aquí Perfecto Pues mirad Aquí tenemos ya Un pedazo de pez Que hemos Cogido Soltar Venga Ahí está Perfecto Vale Y esto igual Lo que sí que debería de hacer ahora Fretonianos es coger Eh... No sé si Hacer con este Me debería haber hecho un hacha, ¿no? ¿Qué ha pasado, Fretoniano? ¿Se ha ido el pez? ¿Se ha ido el pez, Fretonianos? ¿O me lo he comido directamente? Vas a ver, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha ido el pez? Bueno, Fretonianos Vamos a hacernos un hacha Que me lío mucho El hacha sería Algo también Interesantísimo De hacer En un principio Porque con el hacha Lo que vamos a hacer, Fretoniano Sobre todo Es trocear, ¿no? Sobre todo trocear Así que vamos a ir nuevamente Mi Moscho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Montar? ¿Has descansado ya, no? ¿Eh? Eres un máquina, tío Eres un máquina Eh... Vamos a acceder a su inventario Porque seguramente sea Así Vamos a inventario Y esto tiene un montón, ¿eh? Ah, no, no Tengo el pescado ahí Perfecto, vale Pues le vamos a poner estas vallas Aquí A Moschops Para que él coma Lo que él quiera, ¿vale? Moschops Come lo que él quiera Y está empezando ya Anochecer y a llover Así que igual Lo suyo sería Lo primero es darle A Gamma Vamos a darle a Gamma Gamma Cuatro Vamos a Gamma cuatro Ya se hace de día Por arte de magia, ¿no? Y deberíamos de hacernos Una hoguera Fretonianos Vamos a hacernos una hoguera La hoguera la vamos a poner En fabricar La hoguerita la tengo aquí Fretonianos Vamos a darle justamente a esto Y nos hacemos Un pescadito La hoguera ¿Qué necesitaríamos con la hoguera? Pues necesitaríamos Sobre todo Piedra Pues nada Falta piedra Pues venga Piedra Silex, piedra Piedra Estos silex Estos son piedras de silex Parece ser Venga silex Metal también Y piedra Uy, qué maravilla Metal, metal Para cuando se puedan hacer cosas de metal ¿No? Silex, piedra Piedra Venga, vamos Piedra 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 Y piedra Creo que me he llenado de cosas Y me voy a poner aquí al lado de Moschops A hacer esto, ¿no? Venga Eh, vamos a darle A crear nuestro fuego Lo que lo construño tuyo, tío Vamos a hacerles un fuego, ¿no? Que sería más piedra, de verdad Pues igual la piedra tiene que ser por aquí, ¿no? Moschops, no te vayas, ¿eh? Vamos a seguir con la piedra Piedra, piedra Aquí sale más Quiero piedra Quiero piedra Quiero piedra Son súper escasas las piedras, ¿eh? Piedra Venga, vamos Piedra Vamos piedra Yo creo que ya está, ¿eh? Yo creo que ya está Moschops, no te vayas, ¿eh? Te has cansado Eh, deja de moverte Sí, hombre Ya lo sé que me tengo que dejar de mover Eh, vamos ahora A hacer El fuego Que lo estamos creando Y enchar a peces Eh, Moschops Pues lo que habrá que hacer Es comer, ¿no? Ya tenemos nuestra hoguera preparada Así que la ponemos Aquí Y vamos ahora, fritonianos A ponerla Pues Aquí Justamente aquí Fritonianos, eso es Vale Aquí Y aquí Venga, vale Eh, no, no, no Ya no quiero poner más Yo no quiero poner más Solamente una Eh Acceder a inventario Acceder a inventario Sí, acceder a inventario Acceder a inventario Y metemos Creo que era Un poquito de sílex ¿No? Fritonianos Creo que era eso Madera Eso es Eh Pues no me acuerdo Qué más era esto Y pescado Creo que era esto Encender fuego Pues ya está Aquí tenemos nuestra hoguera Aquí al lado de mi moschops No me digáis, eh No me digáis Que no quiero ir a mi moschops Ya tenemos la hoguera Me acerco aquí al fuego Para calentarme un poquito Nuevo nivel disponible Aquí no hace más que decir Nuevos niveles Ya se me han desbloqueado Más engramas Así que lo suyo Eh Es empezar a Desbloquear más engramas Que Uno Una Engrama Engrama Obre Consumible Eh Bueno para mantener hidratado Pero pierde agua lentamente O sea que este Eso sería una cantimplora En condiciones Basic pack Caja Eh Saco de dormir Esto sería también Muy interesante Hacer lo del saco de dormir ¿No? Sería súper interesante Pues en caso de que me muera Pues aparezco aquí Así que vamos a desbloquear El saco de dormir Ya tenemos desbloqueado ¿Cuántos engramas me quedaría? Me quedarían seis Eh Unas zapas También sería Bastante chachi Me quedarían tres engramas más Eh No sé si poner por ejemplo Cajas No Eh Pared de paja Esto sería para más adelante Ahora mismo no voy a hacer ninguna caseta Porque tendríamos que hacer más cosas Eh Venga vale Vamos a A desbloquear el tema de las zapatitas Vamos a hacer las zapas Que tiene que estar Aquí Sustituimos por este Y seguramente Me haga falta algo más Que sería Piel O sea que ya sí que tendría que matar algo Fretonianos Ya sí que tendría que matar algo Eh Cogemos nuevamente Nuevamente nuestra lanza Vamos a intentar meternos aquí Es que miedo me da ¿No? Miedo me da por lo que pueda salir Miedo me da por lo que pueda salir Miedo me da por lo que pueda salir Porque antes he visto una piraña Antes he visto una piraña Podría meterme por aquí Fretonianos Esperemos que no salga ninguna piraña Vale ya está En principio Ya está Arrastra cuerpo Vámonos 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 Con nuestros peces Vámonos Monchitos power Con los peces Perfectísimo Ya voy con mi segundo pez Al lado de mi Moschops Con mi segundo pez Al lado de mi Moschops Pues perfecto Felicitaciones a Jaula Por haber llegado al mercado Primeral Sí pues yo ya voy Yo voy a mi ritmo Yo voy a mi ritmo Soltar cuerpo Y lo que sí vamos a hacer Es coger Fretonianos Y nuestra hacha Que tiene que estar por aquí Salvo que lo haya perdido En principio ¿Qué ha pasado? Ah que no lo ha llegado a crear Fretonianos Cosa más rara Cosa más rara ¿Cómo puede ser que no lo haya creado? ¿Qué me faltaría? Me faltaría madera Cosa más rara Fretonianos De verdad eh Juraría que sí que tenía Bueno si no hay madera Pues cogemos madera Venga vamos Ya tengo madera de sobra Ya tengo madera de sobra Para crear un hacha Pues venga Cosa súper rara Yo juraría que tenía esto eh Juraría que lo había creado Juraría que lo había creado Vale Eh Creo que sí Tengo que tener dos hachas Claro Si es que lo he creado ¿Cómo estás fritopía? Vale Vamos a darle de ahí Y esto en principio Pues Vamos a trocear esto Pescado crudo Pescado crudo Nada pues esto en principio Esto en principio Fretonianos Esto en principio Después de mí que hay que Tener que matar bichos grandes Acceder a inventario Vale Accedemos a inventario El pescado ya se está haciendo Bastante bien Metemos más pescado Para que se vaya haciendo Y ya tendríamos Pescadito En condiciones Para comer Eh Los pantalones ya están hechos Así que fuera Vamos a comer fritonianos Que esto Que esto sí que alimenta Esto sí que alimenta O era Eh Ahí está Pescado cocinado Perfecto Ya estoy repleto De vería ¿no? Está repleto Vamos más Vamos más Ah no Al parecer no llena tanto Como la carne Eh Vamos a seguir comiendo pescado Nuevo nivel disponible Asigna tus puntos Pescado cocinado Más pescadito todavía Voy a hinchar a pescado Y al final no voy a llenar O sea que esto más vale Cazar a algún bicho de verdad ¿Quién gruje por ahí? Vale Pues al final me he hinchado a pescado Al final me he hinchado a pescado Y no se me ha quitado el hambre Treinta y un trocito de pescado Vale Pues vamos a seguir Fritonianos ¿Puedo cumplir las normas? Sí Claro ¿Cómo no voy a cumplir las normas? Eh Engramas Nuevo nivel Aquí habría más Eh Salud Energía Eh Peso Voy a meterle peso Y voy a meterle también más Eh Energía Salud Sería lo suyo Little monchito Ha subido al nivel 6 Vale Se me ha desbloqueado Una nueva parte Engramas tengo 19 Así que Vamos a empezar a crear Por ejemplo Montura de Fiumia De Fiumia Una montura ya habría Para crear una montura De Fiumia Vamos a crear un tirachinas Vamos a crear también Una montura de Fiumia Que sería lo suyo Para intentar Y la por Fritonianos Soy la porra Oye ¿Dónde estoy yo? Soy mi porra Fritonianos ¿Dónde está la porra? Ahí me hace falta el bastón ¿Dónde está el bastón? ¿Dónde está el bastón? O sí Sería este Al nivel 8 Sería el nivel 8 Fritonianos Sería el nivel 8 Sería el nivel 8 Vale Eh Vamos piedra Ahí está Vamos piedra Piedra con el hacha Vamos a coger a Moschops Y darnos una vueltecita ¿Vale? Vamos a coger a Moschops Y damos una vueltecita Por aquí Aquí tienes frío Deberías de entrar En calor pronto Sí Aquí siempre está Con calor ¿Esto salta? No, esto no salta Moschitos power Nivel 28 Vamos a seguir caminando Por aquí Fritonianos Esto ya es adentrarnos En lo desconocido Esto ya es adentrarnos En lo sumamente desconocido Fritonianos A ver ¿No? Vaya roja eliminada Y eso que estoy con el Gamma Y eso que estoy con el Gamma Por aquí tiene pinta de ver Dodos Vaya roja Podríamos coger Esto Que sería la antorcha Sería la antorcha Y nos ponemos la antorcha Aquí Ya tengo dos antorchas Yo siempre voy Aquí está Vale Vale Fritonianos Vale Esperemos que no me 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 emprendan Esperemos que no me Emprendan Porque me estoy adentrando Mira Cetrodon es salvaje Ahí está Ataca Eso es Ahí está Ahí está Fritonianos Eso es Eso es Perfecto Se me estaban atacando Y ni Moschops Ah no Que sigue aquí Yulitos Monchitos power Nivel 28 Ha liquidado A uno Perfectísimo No Donde está Donde ha caído Donde ha caído Donde ha caído Moschops Tiene un nuevo nivel Disponible Accede al inventario Para aplicarlo Vamos a correr Y volvemos No me fío de nada De la noche Porque pueden salir Trodones O a saber No carne cruda Eliminada Pues mal asunto Mal asunto No quiero que se me Elimine carne Que la carne Me ha costado Vamos a coger Toda la carne De la hoguera Little monchitos Power Nivel Vamos Vamos Venga Vamos A nuestro fuego Ojo Pues ya tenemos A un bicharraco Aquí Fretonianos Un maldito Dilophosaurio Un maldito Dilophosaurio Que se lo ha cargado Monchitos Power Perfectísimo Perfectísimo Que maravilla Que maravilla De monchitos Power Ya se ha cargado Al dilophosaurio Que maravilloso Que es mi monchitos power Vamos a darle a inventario Para subirle el nivelito Porque tenemos Engramas de niveles ¿No? Podríamos subirle la salud Para que tenga más salud Nuestro monchitos Podríamos subirle también La cuantía de peso Y también podríamos subirle La velocidad ¿No? Salud Ya se la hemos subido Oxígeno Daño Al cuerpo Para que aguante más La velocidad Se la subiéramos más adelante Fretonianos Vale Aquí todo el monchitos power Ha subido al nivel 33 Pues perfecto O sea Es que Es que es fuerte Es fuerte Se ha cargado Al dilophosaurio He venido yo aquí A por esto He venido aquí a por esto Que se pone esto malo Tengo carne Ah no No se ha hecho Pero está El pescado Haciéndose aquí Así que perfecto Mientras se siga esto haciendo Bueno va Bueno va Vamos a subirnos otra vez Dito los monchitos power Vamos De camino ¿Tienes frío? No, sí Aquí siempre tenemos frío Aquí siempre tenemos frío Salvo Que salga algún gran carnívoro Que ya deberíamos de tener piel ¿No? Ya deberíamos de tener piel Debería de haber piel Por aquí Cosa que no la veo Por ningún lado Debería de haber piel Porque se me ha roto esto Vale Debería de matarlo yo Con el hacha No tienes calor Debes encontrar algo Reflexarte pronto ¿Pero qué dices? Por aquí Ah vale Aquí está el dodo Aquí está el dodo Fretoneros Aquí está el dodo Voy a bajarme Con cuidado Y vamos a coger Por ejemplo Un El hacha Cogemos el hacha Así Así Ahí está Esto en principio ya Me lo he matado Esto tenía que estar con el gamma ¿Verdad? Gamma Cuatro A ver Gamma Vale Estaba con el gamma Gamma Cuatro Estaba con el gamma Estaba con el gamma Pues Little monchitos ¿Dónde estás? Aquí estás Ya está Ya está amaneciendo Perfecto Pues vamos a seguir Nos adentramos más Ya que estamos Pues nos adentramos Y vamos a coger Nuestra antorcha Ahí está Para alumbrar Tienes calor ¿Pero qué dices de calor? Será por la antorcha ¿No? Será por la antorcha Y sobre todo Sobre todo también Fretonianos Que la estamina Mirad Mirad la carbo Que hay allí Mirad la carbo Hay dos carbo Fretonianos Hay dos carbo Ahora es lenta O sea para aquí Una carbo ¿No? ¿A qué nivel está la carbo Esta? Guau Que montón de carbo Hay un nacimiento De carbonemis Que maravilla ¿No? Que chuli El mundo este De arcadox Ahora que sí Sigo teniendo calor Que chuli Que está este mundo De arcadox Mola bastante Aquí me voy adentrando Poco a poco Ese era un territorio De aquí Hay otro dodo Hay otro dodo Así que lo que voy a tener Que hacer también Es Coger esto Fretonianos Y me cojo Por ejemplo El Un hacha ¿Ok? Un hacha Vamos a arrastrar cuerpo Vamos a arrastrar cuerpo ¿Dónde está monchitos? Aquí está Soltamos cuerpo Y me cojo por ejemplo Nuevamente Mi hacha Tío Bájate hombre Ahí está Venga Voy a coger piel ¿Dónde está? Aquí está Nuevo nivel disponible Esto en principio Ya ha desaparecido A ver si me da Algo de piel Que sería lo suyo Ya tengo piel Tengo once de piel Vale Tengo once de piel Eso quiere decir Que ya en principio Mi saco de dormir Ya tendría que estar Prácticamente Habilitado Debería estar ¿No? ¿Qué me faltaría más? Faltaría más piel Veinticinco Casi nada Fretonianos Casi nada ¿Podré subir algún nivelito más? Sí Seis puntos Pues venga Seguimos dándole más Peso Ok Monchitos A nivel siete Aquí yo voy desbloqueando Niveles de a poco a poco Y vamos a seguir también Pues dándole por ejemplo A salud Energía Que sería para correr más No Ya me he quedado sin nada Ya me he quedado sin nada Engramas Sí que puedo desbloquear Así que podríamos Por ejemplo Desbloquear Para Este ya lo tengo desbloqueado Para no ir descalzo Las puertas También se pueden desbloquear Narcóticos Antorcha de pie Catalejo Que esto sería para Fibra, madera y paja Sería para mirar Los niveles de los bicharracos Que va muy bien Pues ya está Vamos a seguir Seguiremos andando Con nuestro Gran Moschops Ya es de día Ya es de día Ya se puede ver mejor Y aquí al parecer Hay un Salto Bastante pronunciado Vamos a seguir por aquí Vamos a rodear Con nuestro Moschops ¿No puedo bajar ya por aquí? No ¿O sí? Sí, ya por aquí se puede bajar Vale Vamos a seguir Caminando por aquí Fretonianos Caminando Cache en 10 Pues venga Vamos a subir Ya que estamos Vamos a subirle niveles Que han salido arañas ¿Quién me ataca más? ¿Quién me ataca más? Moschops Tiene un nuevo nivel disponible Accede al inventario Para aplicarlo Pues perfecto Moschops Se ha cargado Todo Mirad Quién hay ahí Mirad Quién hay ahí Ese quién es Ese quién es ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Es un herbívoro Parece ser ¿No? ¿Quién es Fretonianos? Un raptitor ¿No? Chiquitín Que va huyendo No sé quién era Nuevo nivel disponible Para la Moschops Vamos a llegar A la otra parte De la De la isla Esta fantástica De Arcadocs Qué maravilla La verdad es que mola Muy buen trabajo Chicos Muy buen trabajo Está bastante fenomenal El trabajazo Que os habéis pegado Está muy guapo Ya deberíamos También de darle Al mapa A ver qué tal Por dónde voy Para ir Avistándonos Qué es lo que he recorrido Vale Esto es lo que hemos recorrido Pues en principio Yo voy a seguir caminando Por ahí Aunque ha dicho Que necesitaremos Una balsa Para llegar Así que nada Pues A seguir Desbloqueando Nivelitos Que es lo suyo Y ya nos hemos olvidado De la lumbra anterior O sea que hemos llegado A un sitio nuevo Para crear La cama O sea Yo voy a acabar El gameplay En el momento En que acabe La cama Vamos a seguir Caminando Fretonianos Con nuestro Super Moschops Y voy a subirle Un nivel Ya que estamos Voy a subirle Un nivelito Y Moschops Acceder a inventario Vale Vamos a acceder A inventario Y si le pueden subir Está al nivel 33 Pues podríamos subirle Por ejemplo Algo más de salud O energía ¿No? Peso Quizás es lo que más Lleva por ahora Vamos a subirle Un pelín de salud Y así se quedaría Al nivel 34 Mis Moschops Al nivel 34 Mirad la cantidad De cosas que lleva Moschops Llevo un montón ¿Eh? Y había Hasta piel O sea que esto Lo que hago es Hacer así Y ya tengo un montón De piel O sea que Moschops Ha cogido un montón De cosas Tiene aquí carne Tiene un montón De cosas Moschops Eres una maravilla De bicho ¿Eh? Eres una Mira hay un teranodón Fritonianos Allí hay un teranodón Lo que pasa es que Los teranodones Pues no se pueden Domesticar No podemos volar Todavía No podemos volar Vamos a seguir caminando Con los trombos Chops A ver si vemos algo más Y en cuanto veamos Algún recovequito En cuanto veamos Algún recovequito Fritonianos Pues lo que vamos a hacer Es coger Y resguardarnos ¿O qué es? Unimorfodón ¿Verdad? Es un dimorfodón Sí Seguimos con Monchitos Power Por aquí caminando Moschops tiene un nuevo Nivel disponible Pues no veáis No veáis ¿No? Como se va subiendo Nivelitos A estas criaturitas Lo subió Y allí Y allí Monchitos Necesita descansar ¿No? Pues vamos a dejarlo Un poquito descansar Y ya que estamos Le subo En dogó Bájate Bájate Hombre Bájate Bájate O sea Inventario Inventario tuyo Ahí está Recedemos al inventario De Moschops Y vamos a subirle Salud Energía Ahora podemos subirle Un poquito de energía ¿Vale? Nivel 35 Subido Perfecto Qué contento que está Está súper contento Fretoniano Está súper contento Venga vamos Vamos Venga Mirad los bichitos que hay ¿No? Fretonianos Mirad los bichitos que hay Ahí para Saurlofustech Guau No veáis ¿No? Es una roca Fretonianos ¿Eso qué es? Una Carbonemis Vale Y Torconchitos Power Nivel 35 Ha defecado Creo que era ¿Podrá nadar esto? Va a ser que no Esto no nada Mirad Allí hay un Dilophosaurio Pues ya que estamos Atacamos ¿Vale? Ya que estamos Atacamos Pero a lo grande ¡Ja! ¡Hala! No veáis La cantidad Equinina Equinina que estoy cogiendo Fretonianos No veáis Con Moschops A full power Que bien va Oh que maravilla Fretonianos Que maravilla Vamos a hacer un catalejo Esto es un Apatosaurio ¿Verdad? Que bonito que es Que bonito este Rívoro Mirad y aquí está Otro Dilophosaurio Estamos entrando en territorio De Dilophosaurios Y hay que tener Mucho cuidado Ahí que viene otro Ahí viene un Dilophosaurio Como me ataquen dos Me van a hacer pedazos ¿Eh? ¿Qué hacen? Están como Como escondidos ahí ¿No? Están como escondidos ahí Va detrás Del Del Apatosaurio Pues venga Vamos a darle a fabricación Y vamos a darle A Esto A ver si podemos Crearlo El catalejo Que sería lo suyo Me faltaría cristal Uff Pues eso va a ser Para más adelante ¿Me va a atacar Ese bicharraco O no me va a atacar Fretonianos Me viene de los nervios Hay un montón De Dilophosaurios ¿Eh? No es adecuado Anidar aquí Hay un montón De Dilophosaurios Sí, creo que es un Apatosaurio ¿No, Fretonianos? Creo que es un Apatosaurio Creo que es un Apatosaurio De No sé si Un, dos A ver si hace calor Me está Golpeando El Apatosaurio Si ataco Pero ¿Por qué me embiste? Me está embistiendo 25 minutos Activar el timing En funcionamiento De Bater ¡Me ataca! ¡Es muy condenado! ¡Ahí para Saurolofus! Ahí se ha quedado bugueado Vale Ahí se ha quedado bugueado Vamos a ver si puedo yo Vamos a quitar esto El Gamma Que se vea mejor Aquí está el Dilophosaurio Aquí está el Dilophosaurio Pues venga Muerto ¡Otro más! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Cómo me liquido! A los Dilophosaurios Y esto eran mis Mis grandes peligros Cuando empecé con este juego No había manera De Vamos Que me mataban Pero claro Ahora voy con mis Moschops Y cualquiera se acerca ¿Tienes calor? Sí, hombre Siempre hay calor El Parasaurolofus Que de aquí a nada Seguramente ya se puede atamear Se han dicho ¡Qué maravilla de Arcadocs! Muy bien ¡Lesca! Un maravilloso Trabajo Está muy guapo O sea, la primera sensación Que he tenido Es esa Que está muy bien currado Está muy currado El juego El nuevo server Con los bichitos Bien repartidos Sobre todo al principio Que no sea Un disparate difícil ¿No? Y mirad Hay de todo Hay de todo eso ¿Qué es? ¿Esto qué es? Esto es un Listrosaurus Esto es un Listrosaurus Esto es un Listrosaurus Eh... Comida En la última ranura Pues venga Esto es un Listrosaurus Vamos a ponerle Por ejemplo Estas Vamos a ponerle estas El Listrosaurus Venga, ahí está Vamos a atamear Un Listrosaurus El 60% Oye, es tema de Moschops Y Listrosaurus Oye, no te vayas Por cierto No le peguéis No se os ocurra pegarle Al Listrosaurus Que si no Pues mal asunto A ver No me fío De nadie Pero de nadie ¿Qué te queda, tío? Ahora ¿No? Venga ¡Cacho! ¡Vamos, hombre! Está al nivel 3 O sea, es muy bajito ¿Vale? El Listrosaurus Es muy bajito Está al nivel 3 Pero bueno Este bufa Este bufa A ver si me dejase Darle de comer Que sería lo suyo Moschops ¡No te vayas! Vale Igual lo mato Y me lo como Ah, va a su bola Muchacho ¡Vamos! Venga Ahora Ha cagado Ha cagado Que no quiero tu caca Comerás hoy o mañana ¡Mochops! ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas, tío? Ven aquí, hombre No te me vayas ¿Qué ha pasado? ¿Tan pegado o qué? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido, tío? Bajamos Te voy a hacer comer ya, ¿verdad? ¿Pero por qué no comes, tío? Pues no me va a quedar otra Que coger Porque es un nivel muy bajito No me mola a mí hacer estas cosas, ¿eh? No me mola No me mola hacer estas cosas Porque yo soy más de tamear los dinosaurios Yo soy más de tamear Así ya tenemos carne Le darán algún nivelito más, ¿no? Kill mis listrosaurus nivel 3 Vale Pues listo Ahí está el dilophosaurio Este puede ser, ¿no? Este puede ser Fretonianos Este puede ser Me engancho yo con él Pues no sé Si yo soy fuerte para esto o no Pero vamos Igual la lanza era lo suyo Igual la lanza era lo suyo Vamos a coger la lanza Que con la lanza creo que Trafalgar me dijo que era mejor incluso Vamos a investirle Con la lanza Así Ya está, perfecto Vale, bien, 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 bien Muy bien Eso es una piraña, Fretonianos Tienes frío Vale, perfectísimo Pues listo Estoy hecho Una máquina, ¿eh? Estoy hecho una máquina aquí de destrozar Estoy hecho una máquina de destrozar No sé si fiarme Y dejar justamente aquí el gameplay Que tienes algo de calor Encima de todo estoy yo siempre con calor Podría subirle algo más, sí Podríamos subirle energía Que es lo que estoy recuperando Subirle algo más en velocidad Porque de peso Pues de peso ya ando justo Vamos a subirle un poco más Y un nivel más Y un nivel más Ya estoy al nivel 8 Mi bichito pues está bastante chachi ¿No? Fretonianos Vamos a darle de comer un poco Como yo un poquito Y cogemos esto ¿Vale? Así Así que hay Hay que hay El listrosaurio que me he cargado antes El listrosaurio que me he cargado antes Vale Pues Vamos a cogerlo ¿No? Fretonianos Ahí está Vale Con carne y piel Aquí ya tenemos piel Perfecto Y no sé si ponerme por aquí a anidar Porque está el tema que Está el tema Complejo ¿No? Hacerme alguna choza O algo Mirad que árboles más chachis han puesto aquí Mirad que árboles más chachis Está deshidratado Encuentra algo de agua rápido Hombre Pues agua será por agua Será por agua Será por agua hijo mío Será por agua Será por agua Será por agua hijo mío Será por agua ¿No? Será por agua hijo mío Será por agua Ya estoy lleno de agua ¡Monchito! ¿Dónde está Monchito? Vale Aquí está Monchito Vale Pues no sé si cruzar O ya directamente quedarme aquí Hacerme la cama y quedarme aquí Pero claro Es que cualquiera se queda Eso que viene por ahí ¿Qué es? Seguir avanzando Vamos a seguir avanzando Si encuentro algo que sea más Seguro Pues lo voy viendo Aunque también podemos hacer Con los engramas Seguir desbloqueando Ya tenemos el tirachinas El catalejo también está desbloqueado El garrote Esto sería para tamear Por lo que estaría fenomenal Y ya Si llego al nivel 9 Podríamos incluso Hacer esto ¿No? Esto de aquí ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Fretonianos ¿Eso qué narices es? ¿Es un Cericirosaurus Fretonianos? Eso es un Cericirosaurio Pero creo que este era Herbívoro Creo, ¿eh? Creo que este era Herbívoro Un Cericirosaurio Creo que es ¿No? Fretonianos Es que no me fío En absoluto De acercarme A ese bicharraco A saber si es Carnívoro O si es herbívoro A saber si es Carnívoro O si es herbívoro Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Eso de ahí Que es Fretonianos ¿Haya salido algo? ¿Haya salido algo? ¡Ostras! 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 ¡Curre, tío! ¡Curre! 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 ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Venga, hombre! ¡Aaah! ¡A veces es mejor! ¿Qué ha sido esto? A veces es mejor Batallar Acceder al inventario Acceder al inventario ¡Joder! Pues mirad Pues mirad Me ha dado Un tirachinas Un arpón ¿Esto qué es? Veneno de titanoboa O sea, ahí tengo veneno de titanoboa Perfecto Pues me he cargado una titanoboa O sea, cualquiera se queda aquí, ¿no? Con titanoboas Me debería de buscar algún sitio ¡Wow! No veáis la titanoboa El susto que me ha dado Mirad que estaba viendo algo que se estaba moviendo Aquello que va saltando por ahí Que es un sapo gigante ¿Cómo estás, Monchito? ¿Cómo estás? Se está recuperando, Monchito Vale, se está recuperando Poco a poco Pues hay que dejarlo descansar Esto no es un sitio seguro Ni mucho menos para Para descansar, ¿eh? Pero ni mucho menos Que te comen Es que te comen Vamos a seguir comiendo Bueno, me he metido de cabeza en el agua Así sin pensarlo Ahí Zambullo Los que tienen arcobock Se arregla junto con el reinicio Del tameo al 30 Vale ¿Cómo vas, Monchito? ¿Cómo vas, tío? Va poco a poco recuperando Se va muy lleno de peso Pues Esto será seguramente Lo que le ha fastidiado Sí, sí, sí Tengo una baixaу De una baixa Y de una baixa Solo Aparte Todavía no Teذهball liters Tengo una baixa Desde el 31 Enle Dos que Todavía no Todavía no Tengo una va Lo inside o Gracias por ver el video